En calidad de presidente de la Fundación Festival Vallenato Magdalena Medio expreso nuestras condolencias a toda la familia y al folclor vallenato por el lamentable fallecimiento de Andrés Felipe Barros Méndez. Todo un talento hecho en nuestro festival, como quiera que él aquí, ganó en tres oportunidades. Fue rey en el 2001, fue rey en el 2004 y últimamente en el 2018. Acompañó, yo diría que a gran parte de los reyes profesionales de nuestro festival tan igual aficionados juveniles, tan pérdidas para la cultura vallenata de Barranca Bermeja y del país. Hoy, más que nunca, me levanto con una trágica noticia que me sorprende y es saber la muerte de mi gran amigo, el músico, el verseador, el compositor, el gestor cultural, uno de los número uno que tenía Barranca Bermeja y el Matalena Medio, como lo fue mi amigo Andrés Felipe Barros Méndez, quien lamentablemente se nos adelantó en el camino. Dios lo tenga en su santa gloria. Seguro que va a estar cantándole versos allá arriba al creador de la vida. Desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, quiero enviarle mi más sentida voz de condolencia a su señora madre, a doña Ana, a sus hermanas, a sus hermanos, a Marix, a su esposa, a su hija Galilea, acompañándoles en la tristeza.